Solo uno de cada diez colombianos dona sangre, una cantidad baja que preocupa a las autoridades y especialistas en salud. Para sumar esfuerzos y fortalecer los bancos de sangre, el Senado de la República, junto al Hospital Universitario Infantil de San José, invita para que el próximo 16 de octubre los residentes en Bogotá donen sangre. Esta jornada se realizará en el edificio nuevo del Congreso, en la carrera séptima, número 862. Están todos invitados. Actualmente en Colombia el porcentaje de donantes de sangre a nivel nacional es muy bajo. Muy poco los voluntarios que donan sangre en los hospitales o incluso en los bancos de sangre. Eso ha llevado a que los bancos de sangre tengan una escasez de unidades y que los hospitales tengan también un déficit en las unidades de sangre. Esto conlleva a que estos hospitales no tengan la suficiente cantidad de glóbulos rojos o hemocomponentes para suplir una emergencia en dado caso que ocurra.